En este Congreso del PEN Internacional hemos explicado la situación de la euskera en general y especialmente en Navarra. Es sobre todo un tema sangrante que nos preocupa muchísimo y es el tema de la emisión en euskera, la captación de la ETV en Navarra. No pueden entender, y nosotros tampoco, cómo es posible que en Navarra se pueda captar la señal de la CNN, por ejemplo, y no se pueda captar la señal de la única televisión que hay en euskera y que se mande quitar a los repetidores. Y es algo que no se entiende ni en Europa ni aquí, en Corea. Vamos a poner el caso de Venezuela. Si ocurriera un tema semejante que se impide la recepción de una televisión por temas ideológicos, pues se le echaría encima a todo el mundo y con razón. Y sin embargo ocurre en Navarra, ocurre en el País Vasco, se toma como algo normal. Y no es normal.